Fabricar vacunas contra el COVID y varias otras enfermedades en nuestro país. Ese es el objetivo del Centro Productor de Vacunas de la Universidad de Chile, que fue presentado hoy al gobierno. El proyecto está aún en fases iniciales, pero espera poder elaborar las primeras dosis en dos años más. Será en este lugar donde se instale el que podría volver a darnos el título de país fabricante de vacunas. En este terreno, ubicado en Parque Karen, se instalará una planta multipropósito que podría producir millones de dosis anuales y varios productos biofarmacéuticos. Y este esfuerzo es un esfuerzo colectivo, solidario, no solo como una respuesta país, sino que como una respuesta latinoamericana, regional. Se trata del Centro de Biotecnología y Producción de Vacunas, un proyecto liderado por la Universidad de Chile, que pretende volver a recuperar la capacidad de fabricación que tuvo Chile hasta hace 20 años atrás. Serán 7.000 metros cuadrados con equipo tecnológico de punta. Es un centro que va a tener una implicancia enorme para el desarrollo de una de las áreas más importantes de futuro en la medicina y en la terapéutica. Este proyecto simboliza que Chile definitivamente responde. Queremos producir conocimiento. Hasta 100 millones de dosis anuales de vacunas se podrían fabricar en este centro, que por ahora tiene abiertas las posibilidades para que diversos laboratorios puedan ser parte de él. Las empresas que están de alguna manera interesadas son varias. Obviamente la Universidad de Chile ya tiene una especie de relación de diseño con la empresa, reitero que es una empresa público-privada italiana, pero eso nos cierra que esta planta pueda servir a otras empresas, AstraZeneca u otras que producen el mismo tipo de vacuna. Se espera que los primeros stocks de vacunas puedan estar listos dentro de dos años y no solo se está pensando en fabricar contra el COVID, sino contra otras enfermedades. Un proyecto que se suma a las labores de investigación científica que está haciendo la Universidad Católica, por ejemplo, que ya trabaja arduamente con el desarrollo de una vacuna COVID que pueda ser administrada desde el nacimiento y en conjunto con el laboratorio Sinovac. Ya hay un plan para tener dónde fabricarlas en territorio nacional. Necesitamos escalar esas vacunas a estudios científicos clínicos que requieren formulaciones que cumplan con los estándares de manufactura internacional y para eso es que estamos avanzando en la instalación de un laboratorio en el Centro de Innovación de la UC. Y es que el sueño de la ciencia chilena es que tal como hemos visto aterrizar las vacunas contra el COVID en el aeropuerto de Santiago, algún día seamos capaces de embarcar dosis fabricadas desde nuestro país hacia el resto del mundo. Gracias por ver el video.